¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una nueva edición de Crédito Nacional de hoy, 20 de julio de 2021. Entramos ya en el año 13 de Noticias Video Day 1. 12 años ya de trayectoria, de existencia, de resistencia y de mucho trabajo de un servidor. A todos mis seguidores, muchas gracias por este camino recorrido. Vamos a iniciar esta edición de Crédito Nacional con estas noticias. María Ilea se pone rockero en próximo lanzamiento. Golpe musical urbano. Samuel Ruiz y Mateo Lescano se ponen buenos con Right Now. Nicolás Herberger pone de pie al jazz paraguayo con Un Gran Secreto. Alejo Sánchez y Pedro Saca cantan al perdón con Te Fallé. Daniel Rodríguez se atreve con un cuento. Y la respuesta que le hicimos a Augusto Pizurno de su canción Reflejo, convirtiéndola en una noticia. Esto y mucho más hoy en esta edición de Crédito Nacional que comienza ahora. Comenzamos con esta información que publicábamos el 15 de julio. Pizur, te respondemos esta nota noticiosa. Reflejo, una canción de un nuevo chico en el barrio del rap. Estamos hablando del también periodista del Grupo Nación, Augusto Pizurno, en una música muy cuestionadora de la falsa hipocresía social. Con los bits inestimables del gran baterista Marcelo Solén, Solén la canción tiene ciertas preguntas que aquí te respondemos. A título personal, formo parte de una sociedad que siempre está en la construcción, que busca aprender de sus errores pasados y como dice el liso abogado, tu colega en un solo canto, el futuro nos trae esperanza y fe. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Daniel Rodríguez se atreve con un cuento. Tras el éxito de ¿Qué dices? y su versión anglo-what if? La música, al estilo Monofyde, sirve para conocerte fielmente inspirados en Sugar y Moves Like Dagger, el cantautor Daniel Rodríguez se atreve una vez más a una canción autoral, un cuento. En ella habla de una relación que no va más y que cree que es un cuento, tal cual indica la canción a ser lanzada el 24 de julio en todas las plataformas digitales. La canción tiene cierto aire a cantos tendríanse funcionando con el pop autoral, sin perder de vista la tristeza expresada en la letra y en la música del propio Daniel Rodríguez. Fue llegado en mucho estudio, bajo la guía de Santiago Espino, la tecladista, junto a la batería de Luis Quiñones y el bajo eléctrico de Abel Quiñones, además de la guitarra y las voces del propio Daniel Rodríguez. Alejo Sánchez y Pedro Sáquia le cantan al perdón con Tefallé. Pedro Sáquia nos sorprende más además tras los mejores hits de Popetón Chill Out, con el reciente No Da Más, en que mezcla, por partida triple, pats, guitarras y la cálida, pero la esposa voz del cantante urbano. Recientemente se ha grabado un popetón de carácter romántico, que incluye los teclados y las voces de Don Alejo Sánchez de Fallé. Esta canción, según un videoclip, habla de una ríspida infidelidad reconocida por el protagonista de esta historia. Un cornudo, es decir, un infiel, el que reconoce la falla por ser infiel a una preciosa y dulce mujer. Es casi como un goleo urbano, pero sin las guitarras acústicas mezcladas con los teclados. Es una música increíble de un genio, como Luigi Manzoni, tal como mencionábamos, la cálida y la esposa voz de Pedro Sáquia. Le sugerimos a un Pedro Sáquia que se ponga la guitarra eléctrica, que llegue al pop rock, al lograr más auditores prendidos a tu música. La canción, así como el estadio y el clip, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Nicola Esterberger pone de pie al Jazz Paraguayo con un gran secreto. La multifa trentosa Nicola Esterberger lanzó el viernes su tema propio a los Elaphic Herald, un gran secreto. Cuidó el clip del mismo equipo ganador, comandado por Steven Esterberger. La canción habla de situaciones en que un gran secreto desrecuerdado y otras no son tan guardadas. Un nuevo aporte al Jazz Paraguayo, pero esta vez bajo una mirada femenina. Ya la vimos alguna vez en las pausas publicitarias para la edición, con la canción se tira en el amor, un tira en 2009, con motivo de día a los enamorados, y tocando teclados, faceta que puede volver a aflorar. Nicola, ¿cuándo volverás a tu faceta tecladista y combinarla con tu cálida e impresionante voz? La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales. Golpe musical urbano. Samuel Ruiz y Mateo Lescano se ponen buenos por Rai Down. Julio se termina este sábado 31, pero no se va sin que Samuel Ruiz y Mateo Lescano se junten con el improvisador Lost Boy y el gran productor Daniel Doldán para crear una de las músicas que era romperada en este aburrido invierno causado por segundo año consecutivo por la pandemia del COVID-19. Se trata de Rain Now, que es la adaptación gráfica del inglés ahora mismo. Una nueva canción que explora la faceta del actual frontman de Forget the Ocean, material escano, como cantante urbano. La canción habla de las prisas y las exigencias que es que sea ahora las cosas. Te preguntamos, queridos amigos Samuel, ¿cuándo volverá Samuel Ruiz, Pupé y Roqueiro a la fórmula ganadora de teclados y voces? La canción y el videoclip estarán disponibles en todas las plataformas digitales. Terminamos con esta información que acaba de confirmarse hace 9 horas. Maquillera se pone roquera en próximo lanzamiento. Tras sus dos mega éxitos, por fin, y el fin de Se viene Tercer Tema, pero esta vez con alta carga roquera. Como vimos en los adelantos, vimos un sofá y una guitarra eléctrica, similar al que aparece en el logo del colega Juan Álvarez, el padrino, que identifica a la banda Cumbia Juan, cuya serie está en rotación en el screen PY. En una entrevista a varias personas, el cantante cuenta que la inspiración musical de sus tres canciones y de varias por estrenar es por el notineano y por lo que desea que pase. Estaremos atentos a un apuntadósico lanzamiento, tanto del videoclip como de la música, que hasta ahora se desconoce en los próximos días. Y de esta forma termina esta edición de Crírica Nacional. Muchas gracias por la sintonía. Que Dios les bendiga, como siempre. Como siempre, hasta la próxima ocasión.